Ya está aquí la Navidad Y hasta aquí hemos venido, cuatrocientos y en cuadrilla Si quieres que te bailemos, saca la vuelta María Hasta aquí hemos venido, cuatrocientos y en cuadrilla Si quieres que te cantemos, saca cuatrocientas sillas Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad Estamos con la familia, nos vamos a celebrar En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna Y la Virgen y San José y el niño que está en la cuna Hay amor, en la Navidad hay amor Hay amor, en la Navidad hay amor En el portal de Belén han entrado los ratones Y al pobre de San José le han rollo los carzones En el portal de Belén han entrado los ratones Y al pobre de San José le han rollo los carzones Ya está aquí la Navidad, ya está aquí la Navidad Ya está aquí la Navidad, ya está aquí la Navidad Estamos con la familia, nos vamos a celebrar Ya está aquí la Navidad, ya está aquí la Navidad Ya está aquí la Navidad, ya está aquí la Navidad Ya estamos con la familia, nos vamos a celebrar Ya está aquí la Navidad, ya está aquí la Navidad Ya está aquí la Navidad, ya está aquí la Navidad Y estamos con la familia, lo vamos a celebrar Ya está aquí la Navidad, ya está aquí la Navidad Ya está aquí la Navidad, ya está aquí la Navidad Y estamos con la familia, lo vamos a celebrar Gracias por ver el video.